¡A su amor unir del camión! ¡Y retiende su centro la tierra! ¡A su amor unir del camión! Anticipados, revisos y mujeres voluntarias, pregunto a ustedes, ¿protestan seguir con fidelidad esta bandera, emblema de nuestra patria, y defenderla hasta perder la vida? ¡Sí, por eso! Si no lo hicieran así, que la nación se lo demande. ¡A su amor unir del camión! ¡A su amor unir del camión!